Nos gustaría saber si a ti te interesaría hacer un t*** por nosotros. Pues ya, ojalá esto no afecte a nuestra amistad y ya. No, pero sí que me diría, me siento rara. Igual aquí vamos a estar por si te lo quieres unir al rato. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video. Ay wey, estoy bien nervioso por lo que están a punto de ver. Vinimos a pasar unos días a Tijuana con algunos amigos que ustedes ya conocen. Vamos a estar grabando varios videos, vamos a estar pasándola chido. Reavivando nuestra bonita, muy hermosa amistad. Pero bueno, se supone que hay una reina de las bromas en internet que dice que hace muy buenas bromas y así. Vamos a suplir al triple, al cuatruple. No amigos, la siguiente broma, créanme, vamos a terminar en el hospital. Y sí, ya nos ha hecho bromas, le ha hecho bromas a Celeste y a mí. Así que voy a aprovechar que carito bebé anda por acá. Y le vamos a hacer una broma bastante pesada. Celeste es mi cómplice, ella ya sabe, yo ya le dije cuál era mi idea. Entonces le vamos a hacer una broma entre Celeste y yo. En la cual le vamos a hacer una propuesta indecorosa a Caro. Vaya dato perturbador. Le vamos a decir así como que, no, pues es que ya, es de que nos casamos, estamos aburridos, la monotonía. Esto ya no es divertido, es triste. Queremos experimentar y te queremos invitar a, pues, que la pases bien con nosotros. Y vamos a ver su reacción. Veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Voy a instalar ahorita las cámaras, que por acá deben de estar. Espero hayan llegado bien. Bueno, aquí hay como cosas para más videos. Bueno, acá va a ser el cuarto donde le haré la broma a Carolina Díaz. Por favor, les pido que si aún no le han dado like a este video, denle like, suscríbanse al canal. Porque voy a estar subiendo mucho, mucho contenido por acá. Me motiva y me pone muy feliz que ustedes le den like y que se suscriban. Además, si este video llega a unos 30 mil likes, le voy a hacer otra broma caro. Pero todavía no sé de qué, así que comenten también para ver, para ver qué estaría bueno a hacer. Voy a acomodar todo y vamos a ver cómo reacciona. Estoy nervioso, güey, pero creo que va a estar chido. Ok, me tocó venirme al baño porque ya acomodé las cámaras. Este, pero ya le tengo que avisarlas a este porque ya vi que venían para acá. Entonces, ya está todo listo para la broma. Tienes que seguir la corriente. Ay, güey, qué nervios, güey. Rosa Guadalupe, sigo esperando que me llamen, güey, porque quiero saber a Rosa Guadalupe. Vean la siguiente actuación, carajo. Oh, no, 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 no. ¿Qué onda, mi amor? Que dormimos. Ok. Déjamelo, ¿qué? No sé, para comer. ¿Sí, vamos a grabar al rato o no? Este... ¿Vas a querer grabar al rato? Sí. ¿El de 100 fans? ¿O cuál? No, ese mañana, ¿no? Bueno. Ella, ay, Dios, por lo que quiera. Te amo. Te amo. Te ves bien bonita. Te ves bien bonita. Te ves muy bonita. Oye. Ahorita nada más al rato, ¿no? Oye, adena. Es más desde que lleguen los demás, ¿no? Ok. ¡Esparazgo! ¿Eh? ¡Esparazgo! ¿Sí? No. ¿Todavía no? ¿Sí? No. No. Es que a lo mejor te va a parecer un poco raro. No, hay confianza, hay confianza. Pero, este, pues ya nos casamos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Has de casar? ¿Sí te acuerdas? Somos esposos. No estábamos en la voz, ¿te acuerdas? Sí, estamos bien, man. Muy bien. Pues estamos bien, ¿no? O sea, ya después de casarnos como que nos dimos cuenta de que nuestra relación es muy sólida y que no tenemos dudas de que queremos estar el uno con el otro. Entonces, antes de venir a este viaje, tengo que confesar que tuvimos una plática de ti. Creo que, creo que te tenemos la confianza y no, o sea, espero no te vayas a, ni te lo vas a tomar a mal, ni te vayas a reír porque no es una broma, es algo en serio. Y queríamos saber, pues, pues, dile tú. Es que es difícil, porque no quiero que te lo tomes a mal y, obviamente, respetamos tu decisión y si no quieres, pues, no. Nos gustaría saber si a ti te interesaría hacer un... Uy, ¿por qué te ríes? Claro, no te ríes. No, no es broma. No es broma, pues... A ver... ¿Te ríes? Estamos hablando muy en serio. No, yo supuse que te ibas a reír, güey, pero es... O sea, ¿pero por qué te ríes? Digo, yo por eso te decía, no te vayas a burlar, no, es una broma, pero espero no te lo estoy tomando mal y, digo, por esto nos acaba nuestra amistad, pero... O sea, es una propuesta. O sea, piensas que es broma, ella piensa que estamos bromeando. Yo te dije que iba a pensar que era broma, te dije que iba a pensar que... Yo sé que hay que convencerla. Y dijimos, pues, igual hay que decirle, pero si no quieres o no pasa nada, pues ya, ojalá esto no afecte nuestra amistad y ya. Es que la verdad, si hablamos y... Pues, te tenemos mucha confianza, o sea, sabemos que sí pasa... Y si sí quieres, sabemos que no va a salir de aquí, de nosotros tres. Te nos haces una tipaza, o sea, te queremos mucho y... Estás divina, entonces, pues, sí es como de que... Why not, ¿sabes? O sea, para fortalecer la amistad. Bueno, ella puede fortalecer la amistad de muchas maneras, pero... Qué bueno que se tiene tanta confianza y tiene una garantía de estar para tomar tanto sí. Te dije, se le iba a tomar algo más gordo. Es que... No, está bien. O sea, si no quieres, no más. Pero, pues, ya que de aquí no salga. No, pues, ya no quiero andar diciendo eso. Pues, no, pero, pues, entonces... Sí, pero... O sea, está bien que no quieras cámara, pero... Pues, ya, estoy bien incómodo yo. O sea, espero que esto no cambie la relación y no afecte a nada. A pesar de que ya sepas que nosotros, pues... Sí te traemos ganas. ¡Ah, cabrón! ¡Este! Pues, principalmente... Principalmente, principalmente, Celeste. Yo dije, bueno... Ay, ¿neta tan cerrada eres? Yo sí me siento... No es que sea cerrada, pero sí me siento incómoda ya. O sea, no... Pues, no sé. Solo... ¿Ni un beso de tal? ¿Qué? No. ¿Por qué? No sé. Para ver si una cosa lleva a otra. Está bien. Ok. No se enojen, solo... No. No. Al contrario, o sea, más bien... Sí ya te veo como incómoda y espero que eso no. No, pues, sí que no me siento rara. O sea, no me pasa por eso. O sea, respeto, pero yo no... O sea, tú no nos ves así. No. No te parecimos atractivos. Así como te mencionas, no. Yo sé que tengo una amiga guapa y un amigo guapo, pero... ¿No lo intentamos? Pues sí, ni mo. Pero yo te voy a pedir que de acá no salga. No vayas a andar contando que... Yo insisto, creo que mejor mañana grabamos. Ok. ¿Sí? Sí. Ok, los veo mañana. Si se sienten cómodos y no también... Sí, pues más sin turinos. Si tú no quieres ver. O sea, ya no pasa nada. Borrón y cuenta nuevo. Sí, sí, sí. Ok, mañana los veo. Bueno. Descansen. Bye. Igual aquí vamos a estar por si te los quieres unir al rato. ¿De qué? Pues ya sabes. Ya, gorda, ya, ya, ya. Ya no quiere. No quiso, no quiso ya. Ok. Bueno, bye. Bye. Te lo estoy haciendo. Celeste se manchó muy cariño. Shh. No, 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 no. No, no, no. ¡Caro! ¿Qué es mi mujer? Ven, por fa. ¿Te olvidó algo aquí? ¿Dejaste algo? ¿Ven? Ay, no, ya me diste miedo a mí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oye, yo no me voy a decir en las cosas. Y yo, ven. Ay, güey, perdón, Caro, era una broma. Este... ¿Qué haces de broma? Ay, no. Estoy súper incómoda. Acaba el video tú. Yo me tomo mis papeles, muy en serio. ¿Nos besamos? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Entonces, ¿se va a armar o no? No. Ay, no, ya, güey. Ay, no puedo hacer esto, güey. Cada vez que me digan algo jugando de eso, ya le vamos a dar miedo. Ay, no, güey, qué incómodo. Este, perdón, Caro, lo siento. Tendrías que hacer una broma. Cómplice perfecta. No. La verdad. No. Ya no me vuelvo a acostar con ellos en la misma cama. A veces que nos ponemos a cotorrear yo. Pero es que de verdad, o sea, somos grandes amigos y nos tenemos mucha confianza, pero no es de nivel, güey. O sea, creo que ahora sí cruzamos la línea. No, no. No, obviamente no. Y no quiero ver comentarios ahí extraños, por favor. Y van a desabrosear la cara, güey. ¿Ya vieron cómo la rió? Ay, no, güey. Ya, por favor. Estoy muy incómodo. Denle por favor arriba. Suscríbanse. Se los amo. Denle por favor arriba si ustedes también se sintieron incómodos como nosotros. Adiós, Pupo. A huevo, a huevo. Qué gran broma. Vámonos. Si tendremos una casa con un montón de hijos, tomados de la mano hasta ser viejitos. Si me dices sí. Si me dices sí. No. No. No.